Nosotros teníamos un grupo con mi mamá hace algunos años, pero después me hice un grupo independiente. Ahorita tenemos un grupo de 15 personas y estamos trabajando en el huerto. Bueno, el DIF me ha apoyado con semilla, plántula, el cerco de malla borreguera. En el invernadero. Bueno, pues yo le agradezco a mis promotores del DIF porque me han apoyado mucho. Nos han enseñado a cómo sembrar desde un principio. A la presidenta del DIF le doy las gracias por estarnos apoyando y ojalá que nos siga apoyando más a nosotros como grupo y para seguir trabajando mejor en las hortalizas.